Buenos días. Pequeñas historias, grandes lecciones. Una historia pequeña y en la que no nos detenemos mucho, la encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 10, versículos 1 y 2 de manera especial, aunque todo el capítulo se habla de este personaje. Me estoy refiriendo a Cornelio, un militar romano, centurión de la compañía llamada La Italiana, que dice en la Biblia que era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Este hombre vivía en Cesarea, que era el centro administrativo del gobierno romano. Allí en Hechos 10 se nos relata cómo, por visión de Dios, mandó buscar a Pedro, que estaba en Jope y que también había sido prevenido por el Señor para esta invitación que iba a recibir. Era entrar en la casa de un gentil y esto para Pedro era algo que le imponía verdaderamente porque era romper con una regla judía. Cuando el apóstol Pedro llegó a casa de Cornelio, éste quiso adorarlo. Sin embargo, Pedro se lo impidió y tras escuchar el relato de la historia del centurión, Pedro le predica el evangelio y él con toda su casa se convierte y nos dice la escritura que fueron bautizados. La mayoría de los eruditos piensan que Cornelio no era un prosélito judío completo, sino un simpatizante, pero que creía en Dios, lloraba y hacía además muchas buenas obras. Lucas hace el relato de la conversión de Cornelio luego de narrar la conversión de Pablo y es evidente que ambas tienen una enorme importancia para el desarrollo de la predicación del evangelio en todo el mundo, porque con Cornelio se abre la puerta a los gentiles en la iglesia de Dios. Muchos afirman que en esta ocasión Pedro, por medio de su sermón en casa de Cornelio, usa las llaves que el Señor le había dicho que habría de usar para abrir el reino de los cielos. Lo había hecho ya con el mensaje a los judíos en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, donde también muchos judíos aceptaron a Cristo como su Salvador. El derramamiento del Espíritu Santo sobre Cornelio y sobre los que estaban con él allí sorprendió a todos los fieles de la circuncisión, dice la Escritura, que habían venido con Pedro. Así que ante aquella evidencia de la bendición y la aprobación divina, ninguno podía impedir lo que Pedro sugirió, que cada uno de ellos fueran bautizados. Así que más tarde, cuando Pedro sube a Jerusalén, vuelven algunos a preguntarle acerca de esto y Pedro vuelve a explicar detalladamente lo que había acontecido en casa de Cornelio y nos dice la Escritura que los que se oponían callaron y glorificaron a Dios porque también a los gentiles había dado Dios arrepentimiento para vida. Algunos piensan que el nombre de la compañía que estaba bajo el mando de Cornelio, llamada la Italiana, se debía a que los soldados habían sido reclutados en Italia, pero hay algunos que opinan que es una referencia a la Itálica, o sea, la colonia romana que estaba establecida en la zona de Sevilla, en España. Así que si esta última tesis es cierta, pues es probable, a lo mejor, que Cornelio haya sido de origen español. No lo podemos saber a ciencia cierta, pero sí sabemos de Cornelio algunas cosas interesantes. Era un romano piadoso y generoso, a pesar de ser un oficial de un ejército que destacaba por su brutalidad, era un hombre que se había ganado el respeto de los judíos. De hecho, en el capítulo 10 y el versículo 22, los que vienen a buscar a Pedro le dicen «Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras». Así que era un hombre respetado, un hombre con buen testimonio, un hombre que respondió a Dios y animó a su familia a que hiciera lo mismo. De hecho, nos dice en el versículo 2 del capítulo 10 que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. No cabe duda que es una maravillosa descripción de una persona temerosa de Dios. Dios estaba en ayunas, practicaba la oración, era generoso de sus bienes ayudando a la gente pobre y necesitada. Sin embargo, en la vida y en el corazón de Cornelio todavía faltaba algo, algo que solamente una persona puede dar, algo que solamente el alma encuentra la satisfacción cuando lo encuentra en Cristo. Hay personas que son bondadosas, hay personas que hacen ayunos y oraciones, hay personas que se esfuerzan en hacer buenas obras para ayudar al prójimo, pero la verdadera respuesta para el alma humana se encuentra en Jesús. Solamente un Cristo entronizado sacia el alma del ser humano. Y este es el testimonio que Cornelio nos ha de dejar. Necesitamos compartir a Jesucristo. Tenemos que hablar de él a las personas a nuestro alrededor. Podemos conocer personas cuyas vidas son buenos ejemplos, personas de bien, pero necesitan a Jesucristo. Y nosotros se lo tenemos que ofrecer. Ojalá que como Cornelio lo encontró, muchos puedan encontrar en Jesús la respuesta que su alma necesita. Oremos por esto y esforcémonos en compartir a Jesucristo, porque no hay nada ni nadie que satisfaga el alma como conocer a Cristo en una forma personal. Que el Señor añada su bendición a esta reflexión de pequeñas historias, grandes lecciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!